La llévame a donde tú vayas, con nada más Te llevo muchos días en mi casa, quiero irte pa' la playa Pa' la playa, si tú piensas y te va más La llévame a donde tú vayas, oh Yo conocí una baby, ella es de los más mona Pero nos conocimos pa' los tiempos del corona Yo quería explorar su piel, así como lo hace dura Pero solo puedo verla ¿Qué hago ahora si se cae el internet? Voy a tener que irme corriendo a conectarme a redonde va Tiene barrio, ella también tiene fichado Y hasta a la vecina le merece un rescate Pero lo que quiero es la calle Y me directo a su casa Y no punto voy a que llegue Venga cuando, cuando hay que se cheque Yo nunca sigo jugando la vida bien Espero llegar aunque me vayan a mucho Pero ya no tengo chavote para la canción Llevo muchos días en mi casa, quiero irme pa' la playa Pa' la playa Si tú piensas y te va más Si te va más, llévame a donde tú vayas A donde tú vayas, llévame Llevo muchos días en mi casa, quiero irme pa' la playa Irme pa' la playa A donde tú vayas, llévame a que llegue a la playa A donde tú vayas, llévame a que llegue a la playa Y ya no piense que te atras a mí Y ya no sé qué te atras a mí que cuando se te hagan más azul Podemos irme pa' aquí a esta pul, o de donde sea que ya se apagamos cool Vamos a buscar donde queramos, solo tú y yo los demás se quedaron Aquí hasta la leyenda hemos inventado, con nuestros amigos estamos contagiados Pero al mismo la vida es incierta y juntito no hay que no te tenga Que todo parece caerse a lo llenca Venga la mano, venga lo que venga, neta Contente en mi cadena, mejor vamos en la tuya Ahí estamos nos cuidando, baby, a nos buscamos Vamos nos cuidar, que ya Llevo muchos días en mi casa, quiero irme pa' la playa ¡Ay, Pacuñagua! ¿Para dónde viva? Llevo muchos días en mi casa, quiero irme pa' la playa ¡Ay, Pacuñagua! ¡Yé, Pacuñagua! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Pacuñagua! ¡Llevo muchos días en mi casa, quiero irme pa' la playa ¡Ay, Pacuñagua! ¡Ay! Gracias, Caracas. Gracias, Caracas. Ya hacía falta venir para acá. Gracias, Caracas. Lindo, lindo. Yo quiero añadir que esta canción es una versión nuestra de un tema de Bebo original, que lo pueden buscar bajo Bebo Dumont para que escuchen su versión original. A mí me gusta mucho más que esta, de verdad. Si ustedes saben que nosotros decimos cabrón para todos, no es nada malo. Cabrón, eso está bien cabrón. Pregúntale a aquel cabrón. Y bueno, esta es la próxima canción que vamos a hacer en nuestro último sencillo, nuestro más reciente sencillo. Y queda para que conste que la toxicidad no es exclusivamente masculina. Si acaso alguien tiene dudas. Sí, sí sabemos que hay cambios por hacer. Cambios sociales entre tantos. Una es el macharranismo intenso que hemos vivido por mucho tiempo, definitivamente. Pero eso de decir que la toxicidad es masculina es una paja, de verdad. Porque la toxicidad no es exclusivamente de los hombres. Y eso no sabemos quién. Y si lo entendemos, creo que podemos curarnos mejor. Porque, hey, si nosotros queremos un mundo mejor y queremos que los hombres se porten mejor, tenemos que entender que la mayoría de los hombres somos parte, somos compañeros, somos responsables de este cambio también. No podemos pagar todos por la cuenta de unos cabrones que no saben comportarse. Y más aún, yo no quiero que mi chamaquito crea pensando que ser hombre no está cool. Es algo que no es bueno. Y eso es algo que tenemos que tanto los hombres como las mujeres asegurarnos. De no criar niños y niñas pensando que ser hombre es algo malo. Porque los estamos confundiendo desde muy temprano. Los estamos programando a pensar que no es bueno. Y, hey, la realidad del hombre protector es una realidad bonita, hermano. No es abusiva ni nada, hermano. El hombre es un pilar en la familia, así como la mujer. Pero bueno, esos son temas bastante densos. Y en estos días, la sensibilidad es tanta que casi no se puede hablar de nada. Es difícil. Pero la verdad es que tanto como ustedes sufren también, los hombres sufrimos de mucho. De mucho. Y en el hecho de que... Bueno, no voy a abordar en qué. Pero tenemos que cargar con muchas presiones sociales también. Que tendrían que estar puestos en nuestro lugar para entendernos. Desde que somos chamaquitos. Y que gran parte del machismo lo enseñan las madres a sus hijas también. Es así, es así, es así. A esperar ciertas cosas específicas de los hombres. Y que los hombres tienen que estar en un nivel específico para merecer a una mujer. Cosa que no pasa, Robes. Y eso es una presión social bastante grande. Y frustrante, debo decir. Para la gran mayoría. Este tema se llama Fuiste Cruel Fuiste Cruel Si hubo un poco de empatía, no sé a dónde fue De verlo a bien Pero a esta fecha tus palabras aún me acechas Y nunca yo la pierda No tuve más palabras La ironía hacia mí Seguí juntando piedras Otoño sin primavera Fuiste Cruel Si hubo un poco de empatía, no sé a dónde fue De perdones Pero a esta fecha tus palabras aún me acechas No tuve más palabras aún me acechas No tuve más palabras aún me acechas No tuve más palabras aún me acechas ¡Vaya, vaya! Sal de la fosa, pase la valla, llegue sin tropezar Habilidad de pulga letra, todo por este mar Y aún sin nada de eso importa De la memoria corta, corta, fuiste cruel Si hubo un poco de empatía, no sé a dónde fue Te perdoné Pero esta fecha en tus palabras no me has hecho Si hubo un poco de empatía, no sé a dónde fue No, no, no. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!